¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Venga! ¡Venga por ella! ¡Ja ja ja! ¡Pero no puedo tardar ya! ¡Un cumpleaños! ¡A ver, tu carta! ¡Toma! ¡Agárrala bien! ¡Ese trozo de ahí! ¡Lleva la cámara! ¡Lleva la cámara! ¡Mirá! ¡Lleva la cámara! ¡Mirá! ¡A ver! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mua! ¡Tú ríos! ¿Quién queda algo de tarta todavía? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay, me encantó! ¡Oh, de hecho! ¡No, no! ¡Hay que ponerla! ¡A ver quién quiere más tarta! ¡Yo! ¡La niña ya cocí! ¡La niña ya cocí! ¡La niña ya cocí! ¡Venga! ¡Qué linda es! ¡Llevate el platito! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Cógelo tú! ¡Jude! ¡Cumple año! ¡Ahh, décuta! ¡Cumple año! ¡Cumple año! ¡Cumple año! ¡Cumple año! ¡Cumple ¡Cumple! Mira Lili, vivió. Ya se te está pegando las hormigas. Mira la sonrisa de Vinicius. Hola Baike, hola Baike. Hola. Hola. Hola, hola. Sigue, sigue. Generación audiovisual. Wow. Realiza esa, que me encanta. Chicas, chicas, estoy grabando hoy. Con el pelo así. Me acostaron, me voy a decir, me poniendo el pelo. Y me voy a decir, me poniendo el pelo. Quédate tú. Te vas a piquear mucho. Pasa el delfín atrás. ¿El delfín de Agonjo o el delfín? El delfín. Te voy por allá. 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 Mira, esa queda guapa así. Qué guapa. Qué guapa, ¿no? Siempre te voy por allá. Estás aquí Chef. Te voy por allá. Te voy por allá.